y estamos con un nuevo vídeo para el canal y les traigo cómo pagar su mercado crédito mercado crédito recuerden que es un crédito que les da mercado libre para poder comprar pero esto bueno si esto es con intereses meses con intereses lo puedes pagar desde 13 6 9 12 y así que vamos a empezar a cómo pagar esto de mercado pago y vamos a mi cuenta mercado crédito a ver vamos a ver vence el 8 de abril no es cierto 15 de abril al experiment volvimos 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 bueno vamos a escoger las mensualidades a pagar bueno por mientras nada más vamos a pagar estos audífonos que compré de 516 y vamos a dar a pagar cómo podemos pagar esto bueno agregando dinero a nuestra cuenta de mercado pago o con tarjeta de débito para ahí vamos a esperar que cargue parece que no hay internet lo único que nos faltaba pues tenemos que pagar lo demás antes del 15 así que vamos a pagar esto antes para estar en orden al pendiente de nuestros pagos y cuánto vamos a agarrar dinero de mercado pago poder pagar vamos a escoger mercado pago vamos a pagar quién estás estoy usando dinero que tengo invertido y entonces le doy a la opción pagar cuando llega verde pues ya saben su pago estará acreditado y es lo que va a ser aumentará nuestro crédito aumentará según como vayamos comprando y pagando nuestro crédito va a llegar bien listo se acreditó tu pago de 516 a ver le damos continuar tenemos que cargar de nuevo todo esto a ver vamos a cargar total a pagar total a pagar 560 cuánto tenemos de crédito disponible mil trescientos treinta y uno bueno yo creo que aquí lo dejamos ya saben cómo pagar su mercado de crédito y hasta la próxima y nos vemos en otro vídeo no 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 no